Este proyecto es muy anticipador, anticipador de las líneas que van a ir apareciendo en fotografía. Creo que la gente debe acudir al festival porque lo interesante es ir a las exposiciones que plantean hacia dónde va la fotografía, hacia dónde va la imagen, qué cosas van a ocurrir. Me gustaría agradecer al festival la oportunidad de contar algo en un punto de referencia dentro de España y dentro de lo que es la fotografía de nuestro entorno. Tener la oportunidad de seleccionar autores que sean representativos del momento actual de la fotografía es gracias al festival.